Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí, espero que estén bien y bueno, vamos a darle un vistazo a las cosas como están en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania para hoy 11 de agosto del 2024. Definitivamente es mucha la información que debemos de cubrir. Allí las cosas en Kurz están bastante complejas para la federación, pero que sigue enviando más refuerzos, que sigue enviando más tropas y repeliendo los avances ucranianos. Pero también las fuerzas de Ucrania siguen sufriendo terribles pérdidas de mano de obra y de equipamiento de la OTAN. Hoy se está cumpliendo el sexto día de combate allí en el Oblast de Kurz y una situación extremadamente difícil de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sobre todo en el este, también específicamente en Berestobe. También se sabe que en las últimas horas drones rusos se han impactado en la capital ucraniana. El incendio que se ha producido en la central de Zaporozhye debido a un bombardeo ucraniano, las fuerzas ucranianas también entraron en Martinovka y también avanzaron en Gordepka. Así como la información de los combatientes prorrusos de Akhmat, que destruyeron blindados de la OTAN en Kurz y dejaron una gran cantidad de mano de obra ucraniana fuera de servicio. Así como la información de que las tropas rusas atacaron a un búnker subterráneo en Sumi y la confirmación del presidente ucraniano Zelensky de que efectivamente las tropas ucranianas están realizando las operaciones en suelo ruso. Esto y mucho más vamos a hablar en el día de hoy en este video informativo, así que abróchense el cinturón y recuerden que nos pueden apoyar dándole manito arriba al video aquí en Noticias de Última Hora si creen que esta información tiene relevancia. Noticias de Última Hora Seguimos aquí amigos en Noticias de Última Hora, el ataque con misiles en Kurz por parte de las fuerzas ucranianas según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Allí fue derribado un misil en las últimas horas pero cayó los restos a un edificio, dejó al menos 15 personas heridas que fueron atendidas por los organismos de emergencia. A esta hora el corresponsal de guerra, Yuri Kotenov, también está reportando que las tropas rusas han liberado la aldea de Snagotsk, que está situada en el distrito de Korenevsky, luego de registrarse en feroces combates en la zona de El Oblak, según lo está reportando el diario Avia.pro. Que también dice, y según lo que está publicando el broguero a esta hora, las unidades ucranianas fueron obligadas a la retirada de la zona y están advirtiendo desde el Kremlin sobre el control ruso que ya existe en esta zona. Otra de las noticias que se ha registrado como preocupante para la federación es que las fuerzas ucranianas han realizado ataques contra la central de Saporoshi, imágenes que fueron dadas a conocer directamente por la administración de Kiev, que según lo ha dicho el gobernador en funciones de la región, aseguró que tras la acción se ha producido un incendio en la zona en donde se localiza lo que es el enfriamiento de la central. Y dice que actualmente las seis unidades de Saporoshi, de la central de Saporoshi, se encuentran en apagado frío, aduciendo que a esta hora ya no hay amenazas, enfatizando que el fondo de radiación de la central allí en Energodar es normal. Allí se encuentran organismos especializados tratando de estar pendiente de algunos focos y de que la situación se estabilice en la central de Saporoshi. Luego de conocerse este ataque, amigos, quien se vio abrumada por la situación ha sido la portavoz de la Cancillería de Exteriores María Zakárova, que bueno, se vio preocupada y exigiendo dónde está la condena de la OIEA, que es la Organización Internacional para Energía Atómica, diciendo la portavoz del Kremlin. También dónde está el trabajo de alguna imitación o alguna delegación de esta oficina de la ONU en esta área que ha sido catalogada como crítica. A propósito, también la misma María Zakárova, en las últimas horas, habló sobre lo que está pasando allí en Curx. Voy a citar algunas frases o declaraciones que ha emitido en las últimas horas, refiriéndose a los acontecimientos allí en el Oblast. No se hará esperar. Ojo, esto es lo que está diciendo María Zakárova como amenaza enviada desde el Kremlin hacia Ucrania y en referencia a lo que planean los ataques contra el país invadido en respuesta de los embistes ucranianos contra la infraestructura civil rusa. Al mismo tiempo, advirtieron que esta respuesta será muy dura por parte del Kremlin a lo que está pasando allí en Curx. Lo definió la portavoz rusa del Ministerio de Exteriores, María Zakárova. Condenamos rotundamente estos actos bárbaros, terroristas, destinados a destruir la infraestructura civil y matar intimidar a civiles, dijo la diplomática de 48 años, en referencia al bombardeo nocturno de Curx y a otras regiones rusas. También la diplomática, la portavoz de la Cancillería de Exteriores, aseguró que los organizadores y autores de estos crímenes tanto en Ucrania como en otros países tendrán que rendir cuenta. La dura respuesta de las Fuerzas Armadas rusas no se hará esperar y es la amenaza directa a Kif, que también se ha pronunciado y ya les vamos a contar qué es lo que está diciendo Vladimir Zelensky. Bueno, vamos a avanzar. La dirección Z-Sur de las tropas rusas han dicho que allí, en medio de los combates, aparecieron en escena los tanques polacos PT-91 Twardy, que es una versión modernizada del T-72M-1 soviético. De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en las últimas horas habló a los medios internacionales y se ha referido por primera vez a las acciones de las fuerzas de Kif en la frontera, desafiando a los rusos en su propio territorio, aplicando la misma medicina que Rusia le viene aplicando a Ucrania desde el 2022. Según un alto cargo de Ucrania, dice que las acciones de Kiev en el territorio de Vladimir Putin consigue el objetivo de desestabilizar el país eslavo y dispersar a las fuerzas rusas que están haciendo bastante daño a las brigadas ucranianas en el frente de batalla. También en la última jornada, se conoce que Rusia ha lanzado operaciones con drones a 11 zonas de Ucrania. Desde el Ministerio de la Defensa en Kiev, dijeron que fueron 10 misiones o ataques que fueron obstruidos por las defensas aéreas ucranianas. El ataque, según los analistas, persigue una respuesta a las acciones de Ucrania que completa su sexto día de incursión en Kurs, que desde el martes tiene sendos combates con las AFU y las fuerzas rusas. Moscú dice que tiene la situación bajo control y además dice que ha destruido un puerto de mando ucraniano, pero ante el temor de los avances de las AFU, estarían acelerando la evacuación allí de los civiles en la zona de Low Last. Se habla a esta hora que más de 70 mil personas están siendo evacuadas. De otro lado, periodistas del medio internacional AFP dicen que han visto decenas de blindados en la región de Sumy, fronteriza con Rusia, y obviamente que van con los blindados y con las columnas de equipos de la OTAN que van hacia Kurs. También se dice que allí, en el sector de Kurs, han sido destrozados, o más bien, corrijo, en el sector de Sumy, fronterizo con Rusia, Ucrania dice que allí fueron destrozados búnkers rusos y una plataforma de gas natural. Por su parte, el ejército ruso ha dicho que ha impedido, mediante bombardeos aéreos, drones y artillería, están pudiendo replegar los intentos de los avances de las tropas ucranianas en tres localidades a unos 30 kilómetros de la frontera de los dos países. Los periodistas de la AFP dicen que desde Sumy se desplazan gran cantidad de blindados y tanques de la OTAN para Kurs. Se sabe que Ucrania pidió evacuar al menos unos 20 mil ciudadanos en la región de Sumy en medio de la advertencia de una fuerte respuesta por la invasión ucraniana en territorio ruso. A la hora que estoy grabando el video, amigos, sale el último reporte de las bajas ucranianas según el informe por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Se dice que han tenido 1.350 bajas militares, la fuerza SAFU y 177 unidades de maquinaria bélica que ha sido destruida por la artillería rusa, por el despliegue en aire y por tierra de las tropas del Kremlin que evitan a toda costa la incursión ucraniana que va en curso. Ojo porque en las últimas horas Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, mostró a la televisión de su país lo que son los restos de drones ucranianos derribados que sobrepasaron su espacio aéreo. Según la cartera de la defensa bielorrusa, publicó un fragmento de imágenes de un dron o de varios drones que serían presuntamente los ucranianos. Reconemos que la última jornada de Bielorrusia ha enviado tropas para reforzar su frontera con la de Ucrania, afirmando que los drones ucranianos habrían violado su espacio aéreo. Según las afirmaciones, las fuerzas de defensa de Bielorrusia, estamos hablando de lo que ha emitido Lukashenko, dicen que destruyeron más de una decena de drones en la zona de Movilet, frontera con Bielorrusia. La portavoz del gobierno norteamericano, mucha atención, Sabrina Zink, ha dicho en la última jornada que el gobierno del norte, que dirige Joe Biden, aprobó la misión de las tropas ucranianas en Kurks. Según Estados Unidos, no considera que lo que está sucediendo allí en Kurks, no considera que sea algo que vaya mucho más allá del conflicto. Y según lo está declarando desde el Pentágono, todas las acciones emprendidas por Kif están por el deseo de encontrar el éxito en el campo de batalla. En medio de la rueda de prensa, la portavoz del gobierno de Biden respondió a las preguntas sobre las consecuencias que podría acarrear. Y bueno, la respuesta dejó entrever que hay, por lo tanto, satisfacción por la situación y, por lo tanto, no se está hablando de ninguna escalada del conflicto. Simplemente que el ejército de Ucrania está tomando medidas para tener éxito en el campo de batalla, ha dicho la funcionaria, y aduce que todo lo que se está usando, menos armas de largo alcance, es consistente con las políticas de Washington, y que no hay ni habrá restricciones al respecto, señalando total apoyo a las fuerzas ucranianas y a su autodefensa para el éxito en el campo de batalla. Las autoridades ucranianas se estarían preparando para un posible ataque con misiles a gran escala por parte de Rusia en respuesta a las acciones ucranianas de incursión allí en Kyrgyz. Lo está informando así el Times, citando fuentes del comando ucraniano. Se está considerando sitios estratégicamente importantes en Kiev, incluyendo los edificios del Parlamento y otras instituciones gubernamentales entre los objetivos potenciales de Rusia. La situación en la frontera con Rusia sigue siendo extremadamente tensa. Los dirigentes ucranianos no descartarían que Moscú pueda tomar medidas duras en respuesta a los últimos acontecimientos. Según el Times, mucha atención, y esto se lo ha dicho una fuente del comando ucraniano al periódico, que han dicho que Rusia sentiría la necesidad de demostrar su poder y determinación para demostrar que acciones como las que ocurrieron en la región de Kyrgyz no quedarían sin consecuencias, dijo el funcionario del ejército ucraniano en condición de anonimato. Cabe señalar, como se los digo, hace pocas horas, en la última jornada, Ucrania fue atacada por una gran cantidad de drones, kamikazis y misiles KN-23. En las últimas horas temprano, en la mañana hora local, también en Kramatorks, sucedieron una serie de potentes explosiones contra una serie de instalaciones bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según datos preliminares, los ataques se llevaron a cabo con varios objetivos claves, incluyendo instalaciones industriales por el ejército ucraniano. También había punto proinforma que, según información de diferentes fuentes, incluidos informes de páginas públicas ucranianas, se han registrado explosiones en la ciudad. Los recursos ucranianos de Internet están discutiendo activamente lo sucedido, pero señalan de una destrucción significativa en las instalaciones. En algunas páginas también hay comentarios y declaraciones de que el incidente asestó un duro golpe a la infraestructura utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en donde también testigos informan de explosiones que se escucharon en la ciudad. Según datos disponibles, las manifestaciones se produjeron en la zona industrial de Kramatorks, donde, según información que aún no ha sido confirmada, estarían allí ubicados almacenes y otras instalaciones militares. Mucha atención, nos vamos a trasladar para Irán, pero específicamente vamos a hablar del nuevo líder del grupo militante o terrorista, como lo cataloga Occidente, al grupo AMAS. El jefe del movimiento palestino AMAS, Yania Zingwar, transmitió a Israel en las últimas horas, a través de mediadores cataríes y egipcios, un mensaje en el que está expresando su deseo de alcanzar un acuerdo del alto al fuego. Así por lo menos lo está diciendo la CNN que ha citado a una fuente israelí familiarizada con la situación. El interlocutor de la CNN aclaró que aún no está clara cuál es la postura, hasta la hora que estamos grabando el video, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Al respecto, los aliados de Netanyahu indicaron a la cadena que el primer ministro estaba dispuesto a un acuerdo independiente de las consecuencias de la coalición gobernante, pero las agencias de seguridad israelíes se mostraron escépticas. Al mismo tiempo, y esta es noticia de última hora, AMAS emitió una declaración en la que avisa que el movimiento podría abandonar nuevamente las conversaciones. Voy a citar lo que dice el comunicado. El movimiento pide a los mediadores que presenten un plan para aplicar lo que ya presentaron, el movimiento, y aprobaron el 2 de julio, basado en la visión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la resolución del Consejo de Seguridad y la solicita que obligan a los ocupantes del Estado de Israel a hacerlo, en lugar de ir a más rondas de negociaciones o a nuevas propuestas de cobertura a la agresión mediante la ocupación y le den más tiempo de perpetuar la guerra de genocidio contra el pueblo, señala el comunicado de Hamas. Apenas unas horas después del anuncio del jefe Zingbar, el de Hamas, el secretario estadounidense Anthony Blinken, habló y dijo que el nuevo líder del movimiento palestino es el principal responsable de decidir el alto al fuego con Israel. El Jania Zingbar ha sido y seguirá siendo principalmente decidente sobre la hora de aplicar el alto al fuego, por lo que creo que esto no hace sino subrayar el hecho de que realmente depende de él la decisión de seguir adelante con el alto al fuego, fue lo que declaró en las últimas horas Anthony Blinken. Es por el momento la información que tenemos, muchas gracias por llegar hasta acá, los mantendremos informados de muchas más noticias sobre lo que está pasando en el frente de batalla y si otras informaciones más importantes salen al contexto en nuestro equipo informativo.